Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 17 de junio, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen ustedes tesoros en la tierra Donde la polilla y el moho los destruyen Donde los ladrones perforan las paredes y se los roban Más bien acumulen tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el moho los destruyen Ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben Porque donde está tu tesoro Ahí también está tu corazón Tus ojos son la luz de tu cuerpo De manera que si tus ojos están sanos Todo tu cuerpo tendrá luz Pero si tus ojos están enfermos Todo tu cuerpo tendrá oscuridad Y si lo que en ti debería ser luz No es más que oscuridad Que negra no será tu propia oscuridad Palabra del Señor Cuando contemplamos la historia del hombre La historia de Israel o la historia de nuestros pueblos Comprobamos que los graves problemas que nos aquejan Tienen su base no en la carencia de recursos naturales No en la falta de alimentos Sino en la mala administración Y en el despilfarro de unos cuantos En la ambición de pocos El sistema produce unos pocos ricos que todo lo tienen Y deja en la calle a las grandes muchedumbres Que mueren de hambre La verdadera causa está en la ambición del hombre Por eso Jesús les enseña a sus discípulos De un modo muy sencillo Que hay que mirar en el corazón Y cuidar a qué se aficiona Por qué lucha Y cuáles son sus prioridades No acumular No tener más de lo necesario Es tener libre el corazón No propone un conformismo Que mantenga a las muchedumbres en la miseria Sino un compartir Que a todos los hombres les permita vivir dignamente Critica fuertemente a quienes Teniendo lo necesario Continúan acumulando Escondiendo Guardando Se cierran a las necesidades de los demás O solamente ofrecen limosnas Que tranquilicen su conciencia Solo les preocupa atesorar Amontonar Aumentar sus riquezas Y se angustian Ante la posibilidad De perder sus bienes Pensaríamos que esto sucede solamente Con los grandes ricos Pero la ambición Entra en todos los corazones Hay pobres que tienen el corazón Atado a una bagatela Y que son capaces de guardar Rencores Y pelear Y hasta matar Por una miseria Lo vemos en los grandes imperios Y lo descubrimos también En las casas humildes ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros intereses? Es la pregunta seria Que hoy nos hace Jesús Revisemos Cómo hemos actuado En los últimos días Qué nos ha preocupado Y descubramos Qué es en realidad A lo que damos prioridad Porque es muy fácil decir Que nuestra principal riqueza Es Dios Que nuestra principal preocupación Es la familia Que luchamos por la paz Y después descubrir Que vivimos en la oscuridad Ambicionando Otros valores Que hay en tu corazón El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¿Quién? O Cré emissions